¿Qué pasó con mi amigo Roque Santa Cruz? También indignación le desearon, pero de todo. ¡La puta! Que vaya a vivir con el demonio. Él sí que le ha tratado un peor que al pastor. Sí, y mira que él está feliz porque va a jugar con el demonio. Con el demonio varero. El demonio varero. Él está chocho de la vida en libertad, al menos es lo que se puede ver. Sigue causando furor la transferencia de Roque Luis Santa Cruz al Club Libertad. El flamante refuerzo de Libertad. Porque como ya había dicho, todo es Roque Santa Cruz en las redes sociales del Club Libertad. Y en las redes Roque Santa Cruz también todo es Libertad. Es tendencia. Es tendencia. Hace tres días es tendencia Roque. Sí, y cada tanto. Pasa una semana y nuevamente ya es tendencia Roque Santa Cruz. Fue esta vez por un video que se hizo viral también en redes sociales. Donde él mismo envía un mensaje. Y parte de ese mensaje habla de campeón del siglo y vamos gumarelo. Decía. No encuentro yo la relación de una frase con la otra. Pero según Roque va de la mano. Escuchemos lo que decía Roque Santa Cruz en el video que se hizo viral. Desde el equipo más ganador del siglo, le damos la bienvenida. Un fuerte abrazo para todos. Vamos gumarelo. Desde el equipo más ganador del siglo, le damos la bienvenida. Un fuerte abrazo para todos. Vamos gumarelo. Ahí está, al mismísimo Roque Santa Cruz. Yo creo que lo de vamos gumarelo, todo bien. Porque él va a empezar a trabajar. Pero por esto, este es el video, no hay más nada. Por esto se armó un quilombo. Por eso hace tres días de tendencia Roque. Por esta partecita. ¿Y qué quiere la gente que diga que pierda el gumarelo? No, ¿sabes? Creo que lo que más le llamó la atención a la gente es lo del más ganador del siglo. Claro. ¿Por qué no es? Pero los liberteños dicen eso. Ah. Claro, un eslogan. Dejale que alucinen. O sea, no sé cómo te explico. Dejale. O sea, cada uno tiene su eslogan. Su eslogan. Pero libertad se refiere a los campeonatos que ganó. Obviamente no va a ser el siglo pasado porque estaban en la vera. Pero del 2000 para arriba, que volvió una primera, fueron los que más ganaron campeonatos. ¿Y qué? Eso se refiere. Por eso se refiere el eslogan. Y sí, está bien. Está súper bien. No, pero Álvaro, es Roque. Pero ¿por qué es lo que le enojo? Chicos, le voy a decir una cosa. Álvaro. Roque Santa Cruz. Está jugando por libertad ahora. Sí. O sea, él firmó un contrato con libertad. Está ganando plata. Se debe a esa institución. ¿Qué es lo que pretenden? Que diga, ¿sabes qué? Bienvenido al robo del siglo. Y ojalá que íbamos todavía a Olimpia porque les quiero muchísimo. Y vamos a ver si gana el Gumarello. Chicos, por favor, les pido. Yo creo que es demasiado simple esto, muchachos. El fanático no va a entender. Al pedo le estoy explicando al fanático y el fanático no va a entender. Entonces, no le invitas dolidos. Sí, sí. Así, con fervor lo escribió. Yo medio escuché base cuando escribió. El otro dice, el equipo más ganador del siglo. Nunca voy a entender esta basura de frase. Roque Santa Cruz, qué pelotudez, hermano. Negátena para grabar esas estupideces, pobre. Yo le quiero ver a este muchacho si se va a contratar a libertad. Si no dice. Negátena, wow. Qué genial. Le quiero ver a todito. Este le quiero ver. Este dice, legalmente, parezca una... A la pucha. Parece. Parece. Legalmente parece una despechada. Una... No sé cómo decir eso. Pero el HDP este niño cuidaba al máximo sus palabras en sus declaraciones. Para no caer mal a los cerristas. Y ahora, sin asco, se hace odiar. Ay, por Dios. Odiar. Por favor. Qué belleza. Pero ni siquiera dijo nada. Esos son espectaculares. Ay, hay una segunda duración. Atención con este. Por la plata baila el mono. Ese sí. Todo baila el mono. En este caso... Yo estuve en baila, es cierto. Pero en este caso hubiera quedado mejor. Por la plata baila el cuñado del mono. A ver, hoy te dice... ¿Cómo será el día que le digas a tus hijos que tienen que respetar sus palabras? Vos no lo hiciste. Una pena. Dios te sale, reina. Santa Bárbara. Ese fue espectacular. ¿Quieres que le haga otra vez o ya no? No, no, no. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Disculpa, Roque Santa Cruz, pero esto es cosa de puerco. Definitivamente por dos monedas perdiste la gloria. No creo que sea dos monedas, hermano. Aunque los superados ya estén en otra, yo sí te digo que doles, viejo. Tiene que dar un buen amigo. Juanvi, Juanvi es mi amigo, Juanvi. Sí, Juanvi. Pero tampoco dejó la gran gloria. Ese fue algo que se estaba cayendo a pedazos. Claro. Y aparte, no, pero en realidad está hablando de la institución en sí, ¿verdad? Ahí la trompeta no sonaba más. Que esté bien o mal es otra historia. Pero te digo nomás que... Si libertad se puede ser cambiado en el siglo porque nosotros no podemos decir que somos de gloria. Sí, claro, más vale, ¿verdad? Pero me parece que se está exagerando un poquito. Se exagera más todavía el fanático. El fanático es fanático. ¿Entendés? Así nomás es. Es imposible, nunca en las... Aunque tengas presentes todas las pruebas, el fanático nunca te va a dar la razón. Así es, para el fanático es esto. ¿Entendés? Entonces, al pedo estamos dando tantas vueltas porque así nomás es. ¿Verdad, Arturo? Totalmente. Igual para mí, yo siempre hablo como hincha. Para mí, Roque es el protagonista de la traición más grande de la historia del fútbol. ¡Basta! ¡Basta! Me ratifico hoy, mañana, pasado, cuando quieras. ¡Vaya! ¡Ah, yo soy Pedro! Bueno... ¡Basta!